¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo... ¡Sí, Nakamas! ¡Sí! ¡Han vuelto! ¡Un mes se ha tardado! ¡Pero han vuelto! Hoy, Nakamas, os traigo un... ¡Per! Que, Nakamas, ¿cómo lo lleváis? Esta semanita sin capítulo está siendo dura, ¿verdad? Y eso que solo estamos a martes... Pero no os preocupéis, Nakamas, como os prometí en la pestaña de comunidad de YouTube, el Tito Quinto va a traer contenido para dar y regalar, tanto en los directitos del YouTube morado como aquí. ¡Nakamas! El Tito Quinto va a hacer más amena la esfera de One Piece. Joder, es que encima me cago en la leche, vaya espera. O sea, tras el último capítulo, que si Shanks, que si Kurohie... ¡Joder! Pero bueno, Nakamas, hoy traemos un PIR como bien marca la tradición de este canal, la sección favorita de muchos de vosotros, incluida la mía. ¿Qué intentáis? ¿Por qué tardas un mes en traerla? Son muchas cosas, tío, son muchas cosas. ¡Nakamas, lo siento! Para los despistados que no sepáis cómo funcionan los PIR en este canal, es muy sencillo. Vais a este PIR, al último de todos, en este caso, pues este. Ponéis vuestra preguntita y si hay suerte en el siguiente PIR, pues saldrá. Hoy venimos con cositas interesantes, Nakamas. Obviamente, muchas están enfocadas a esta última recta actual, ¿vale? Ejez, Kurohige, Shanks... Es una situación muy intensa, muy peligrosa, que genera mucha intriga. Entonces, creo que es normal que la mayoría de preguntas hayan acabado saliendo a raíz de este último capítulo o arco, en general. Con lo que, no me voy a enrollar mucho más, Nakamas. Solamente voy a pediros que, si sois nuevos en el canal, soléis verme habitualmente o lo que sea, y no estáis suscritos, tuvierais ese sencillo y gratuito gesto, Nakamas, de ir ahí un poquito más abajo y darle al botoncito de suscripción, porque la verdad que no sabéis cuánto ayuda y lo poco que cuesta, de verdad. Así que, me harías un favorcito muy grande. Bien, nuestro Nakama Eloy tiene el honor de empezar el PIR con una preguntita sencilla, suave, para ir calentando un poco los motores. Y dice lo siguiente, ¿cuál es el barco que más te ha gustado por diseño? Y bueno, la verdad que si algo guay hay en One Piece, son los barcos, precisamente. Es decir, son diseños, pues bueno, muy... que representan bastante, normalmente, normalmente, lo que va detrás de cada personaje en cuestión. Y a mí el barco que más me gusta, bueno, no sé si es el que más me gusta, pero uno que le tengo cariño, sin tan siquiera que sea nuestro, ni que sea de una persona buena ni nada del estilo, es el barco de Ustas Kid. Vaya ironía, ¿verdad? En paz descanse este pobre barco. Es que el Victoria Punk, porque se llama así, no me gusta solamente por el diseño agresivo que tiene, porque desde luego, hombre, pues que allá hay como el cráneo de un rey marino, como mascarón de prueba, pues la verdad que es un tema bastante interesante. Pero no va por ahí la cosa, y es que me gusta muchísimo porque Oda, en un SBS, dio trasfondo a este barco y es un trasfondo súper bonito. Y es que resulta que tanto Ustas Kid como Killer... En paz descanse. Tenían un amor en común. Una chica les gustaba tanto a Kid como a Killer, ¿vale? Y esta mujer se llamaba Victoria. Esta mujer fue asesinada, si no recuerdo mal y no me falla la memoria, por un bandido de la zona del South Blue por la cual vivían tanto Killer como Kid. Y bueno, pues estos dos, aparte de cargarse al bandido por completo, es Kid, decidieron zarpar al mar y en honor a esta mujer, a Victoria, poner el nombre de Victoria Punk al barco. Entonces, sinceramente, que el diseño me gusta bastante y que tiene ese trasfondo especialmente bonito, diría que es uno de los que me quedo. Pero luego hay otros, por ejemplo, el de la Armada Revolucionaria o el de Shanks, que la verdad que me molan bastante también. WR hace la siguiente pregunta y es esta de aquí. ¿Te parece que Shanks sea más fuerte que Kaido? Porque a mi parecer lo único que los diferencia es que Shanks se toma en serio las cosas. Si Kaido no fuera un borracho suicida y fuese en serio, bueno, hubiera acabado muy diferente. A ver, yo creo que Kaido en realidad, a pesar de ser un borracho suicida, como has comentado, una palabra un poco fea igual para YouTube, pero bueno, por favor, no me censures. No considero que Kaido se tome a broma la situación. Una cosa es que sea un borracho y tal y bueno, pues vaya a los combates borracho. Que Shanks tampoco es que difiera mucho de eso. Pero Kaido, a la hora de la verdad, se pone serio y se le quitan las tonterías. O sea, se bajó a Luffy de un Raime Haki que le metió un hostión terrible y luego en la azotea no está tanteando y haciendo el tonto. Quien considera que hace el tonto e incluso se despista es Big Mom, por ejemplo. Pero Kaido yo creo que va muy en serio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Shanks, en realidad, es un tío que está al nivel de Kaido. Fácilmente, ¿vale? De hecho, yo a Shanks en el último capítulo me ha dado muchas vibes de Roger. No solo por el ataque, sino esa intensidad con la que va. Esa velocidad incluso tal vez más rápida que la del propio Roger. Con lo que creo que sería muy interesante hacer exclusivamente un vídeo sobre este tema. Shanks vs Kaido sacando pues quién va mejor en Haki. Tema de Akuma no Mi y no Akuma no Mi. Velocidad, inteligencia. Creo que esto es un vídeo que debería de extenderse más. De primeras y sin pensarlo mucho me atrevería a decir que Shanks puede estar por encima de Kaido. Pero tampoco quiero envalentonarme porque es una decisión que hay que tomar a raíz de analizarlo más seriamente y no de intuiciones ni de calentones tras el último capítulo. Kaido hizo muchas cosas que igual Shanks no hubiera llegado a ser capaz de hacer. Se bajó a los Vainas Rojas, se bajó a Yamato, se bajó aquí a todo Cristo y luego ya contra Luffy. Después de bajárselo dos veces ahí sí que ya pues palmó. Pero claro, hay mucha cosa detrás y requiere un análisis más elaborado. Me gustaría Nakamas que si te apetece este vídeo hagas dos cositas. Una, comentar quién crees que ganaría entre Kaido y Shanks. El comentario. Y por otro lado dar like al vídeo. Si veo que este vídeo tiene más likes de lo normal, esta misma semana o la que viene hago un vídeo Kaido vs Shanks. Sebastián Urrutia continúa al PIR con la siguiente pregunta. Buenas Quinto, ya era hora del PIR. ¿Crees? Ya te digo, sí, era hora, la verdad. Vamos con la pregunta. ¿Crees que va a morir alguien en el incidente de Hed? Y de ser así, ¿quién? Saludos desde Puente Alto, Francia. Saludos desde Puente Bajo, nada. Joder, vaya mierda de chiste. Vamos a la pregunta. A ver, aquí estoy como con corazón partido, ¿no? Por un lado, el factor Oda de que Oda nunca mata. Algo pues que en realidad me da rabia asumirlo, pero es así. Entonces eso me hace que me cueste creer que pase. Claro, ¿cuál es la situación? Que estamos hablando de que el narrador nos ha puesto el hype de Hed aquí arriba. ¿Vale? Está viniendo Kurohige, está viniendo uno del Gorose, está viniendo Kizaru, está viniendo aquí... Casi hasta mi madre está yendo ahí. Entonces, claro, todo eso y que el narrador nos está diciendo que un incidente sin precedentes en One Piece está a punto de darse en el Hed... ¿Cómo no va a morir alguien en un incidente sin precedentes donde hay dos putos Junko, el CP0, uno del Gorose y un almirante, el genio científico número uno del mundo y todo el mundo? Repito, hasta mi madre. O sea, es que no puede no haber un muerto ahí por lo menos. Entonces yo creo que sí que va a morir alguien y la verdad que Vegapunk, por ejemplo, apunta a ciertas maneras a que pueda morir. También te digo, Vegapunk, a la vez que veo que pueda morir, puedo ver que pueda escapar, ya sea con los revolucionarios que por qué no también aparezcan por ahí. Escape con los Mugiwara o lo que sea. Vegapunk es uno que ve un 50-50, ¿vale? Así que lo añado como candidato. Creo que Sentomaru tiene los días contados. Para mí Sentomaru va a morir protegiendo a Vegapunk a manos de Kizaru. O sea, es que me parecería súper lógico. O sea, bueno, súper lógico me refiero a dramáticamente hablando, ¿vale? O sea, es como que encaja mucho, ¿no? Porque Kizaru y Sentomaru tienen como cierta relación y luego a la vez Sentomaru es el guardaespaldas de Vegapunk, entonces no sé, blanco y en botella. Y la verdad que no me importaría que saliera alguien más mínimamente, por lo menos, sorprendentemente herido. Un Kizaru, un Luffy, uno del Gorosei. Alguien de estos creo que debería de o estar desaparecido o será gravemente herido. La muerte de Sentomaru, la muerte de Vegapunk. Kurohige va a hacer algo por ahí. Si está Kurohige, la muerte asoma más fácilmente. Con lo que creo que hay mucho candidato a morir y creo que sí que debería de morir alguien. Usamos hace una pregunta que la verdad que es un poco polémica y la verdad que no sé si traerla hasta YouTube. Pero bueno, voy a arriesgarme porque es una movida de Twitter. Pero creo que es interesante traerla y dar un poco mi opinión, no mediante tweets, sino hablando, ¿vale? Y es la siguiente. Pir, ¿qué opinas de que el fandom últimamente se está volviendo muy exigente y quejón? Al punto de que un foro llamado Pirate King siempre cada semana está enquejándose de cualquier cosa como la narrativa de Oda o cualquier cosa random. A ver, aquí la verdad que creo que lo que es el fan promedio de One Piece no se está quejando especialmente de la obra. Sí que hay gente que está como un poco hateando a fuego One Piece, gente incluso de la comunidad, eso sí que es verdad. Pero siento, un tweet que puse ayer precisamente fue como que siento que ahora está un poco de moda criticar a One Piece y criticar al fandom de One Piece, ¿vale? Y a mí eso es algo que no me gusta porque que me critiquen a mí o que critiquen a One Piece me da igual, One Piece es una obra, puede gustarte o puede no gustarte y ya está. Pero que critiquen al fandom, entiendo que hay parte de fandom tóxica, está claro que sí, es una comunidad muy grande, gilipollas hay en todos los lados. Sin embargo, que de ahí ya empiezan a criticar a todo el fandom, que todo el fandom de One Piece es tóxico, que no sé qué, que los youtubers solo sabemos decir goda. A mí esas cosas me tocan mucho la polla porque están metiéndose con mis nakamas y puede sonar que da bien o pueda ser lo que sea, pero no tolero que se meten con los nakamas. Con esos nakamas que ayudan a que el nakama fest salga delante y van ahí a disfrutar, a reírse, a cantar One Piece y a no meterse con absolutamente nadie. Esa gente que está llevando, yo que sé, mi marca de ropa, Quinto Clothing por la calle, súper orgulloso de tener un Zoro a la espalda, tío. La gente que está aquí viendo este vídeo, comentando, riéndose, que ha venido a reírse, a disfrutar de One Piece, a mí que se metan con esa gente no lo tolero. Y me hincha bastante los cojones, sinceramente, que pase eso. Porque además hay muchos youtubers ahora, y youtubers muy grandes, tanto de la comunidad como de la no comunidad, de anime en general, que están metiéndose mucho con el fandom de One Piece. Que si el fandom es tóxico, a ver, parece, hijo mío, que no te conoces internet. En internet, si algo emana por todos los lados es toxicidad, ¿vale? Y la gente, si tú estás metiéndote con One Piece a fuego, diciendo que One Piece es una mierda, que el fandom es súper no sé qué, que el fandom es súper no sé cuál. La gente decente, que no es tóxica, no sale a defender eso. La gente lo ve y pasa olímpicamente de eso. Dice, me la pela. Y esos son el 85-90%. Hay un 10% que se calienta, que sale a responder, y esa es la gente tóxica. ¿Qué pasa? Claro, si de repente ves un comentario con 10 tweets de respuesta, y esas 10 respuestas son tóxicas, es porque son los 10 tóxicos de turno que han salido a respaldar que One Piece no sé qué, que One Piece no sé cuál. Pero es que frente a esos 10 tóxicos, hay 300 que han sudado de tu polla. Y esos 300 son la gente que va al Nakamafe, son la gente que está viendo este vídeo, son la gente que estará comentando este vídeo. Es la gente que simplemente se encarga de disfrutar One Piece porque es un puto anime y un puto manga, y ya está, y no lleva la vida en ello. Y sinceramente creo que lo que se ha puesto muy de moda ahora es eso, es hatear One Piece incluso sin razones. Es Head, o sea, ¿qué está teniendo de malo Es Head? O sea, ¿estás viendo Es Head, amigo? Estás viendo el arco que es, Gorose... Bueno, todo lo que he metido antes, todo lo que he metido antes es Es Head. ¿Por qué te metes con Es Head? Puede no gustarte, vale, pero no sé, un poco random, ¿no? Y bueno, simplemente pues eso, vamos a dejarlo ahí de momento, no quiero alimentar mucha más movida, pero yo creo que es algo que necesitaba soltarlo. Albert Mendoza hace una pregunta a la cual también me gustaría que contestarais en el chat, bueno, en el chat, ahí en los comentarios, ¿vale? Y es la siguiente. Hola, Quinto, ¿qué le preguntarías a Oda si te dieran una pregunta directa a un SBS y qué crees que te respondería? Saludos desde Cartagena, Colombia. Bonus, ¿qué deporte crees que dominaría cada mugiwara? Hostia, el bonus ese es un poco fumada, ¿eh? Yo en lo personal creo que lo que le preguntaría sería si se arrepiente de algo que ya ha escrito en One Piece. Me gustaría bastante saber la respuesta a eso. Oda, si pudieras echar el tiempo atrás, ¿cambiarías algo que no te haya gustado del todo de One Piece? Y sinceramente creo que no conozco lo suficiente a Oda como para saber qué es lo que cambiaría. Porque, por ejemplo, podría decir alguna no muerte al final que luego no haya resultado especialmente relevante y tal, pero es que conociendo a Oda, si no lo ha matado en su momento, no lo mataría ahora, yo creo. Y lo mismo con matar a alguien y que no lo mataría. Yo creo que todos los que han muerto en One Piece, que son pocos, por desgracia, esa gente necesita que mueran para que la obra siga avanzando. O sea, Ace para motivar a Luffy, Shirohige para el cambio de era, Oden para intentar abrir las fronteras de Wano, la voluntad heredada y toda la pesca. O sea, son muertes muy pocas pero muy importantes. Entonces, no creo que fuera por ahí. Entonces, sinceramente no sabría decirte que creo que es lo que Oda cambiaría, pero sí que le haría esa pregunta. José Linares hace la siguiente pregunta. ¿Crees que habrá batallas similares a las de Roger y Barba Blanca entre Luffy y Shanks en algún punto de la historia? Pues, sinceramente, yo creo que no va a haber batallas de ese nivel, pero sí que me gustaría ver, aunque sea un choque, ¿vale? Un choque de hackies, que yo creo que Oda en algún momento nos va a deleitar con eso. Sí que me gustaría ver un choque con esa rivalidad pero buen rollismo, como había en el que tú mencionas, ¿no? El Roger contra Barba Blanca, que de repente se juntan y lo primero que hacen en vez de darse la mano o saludarse es intentar dar una hostia para matar al otro. Pues algo de ese rollo me molaría bastante, sinceramente, y yo creo que por cómo están perfilando a Shanks, que vemos que es un tío súper loco, súper fuerte, súper todo, pero a la vez sigue siendo esa buena persona y sigue siendo el Shanks del capítulo 1, frente a un Luffy, el cual yo creo que de primeras no haría eso, no lo haría, pero que está viendo que Shanks va a hacerlo, entonces Luffy sonreiría y automáticamente iría a darle el golpe para hacer lo mismo. Yo creo que eso puede pasar. Ahora, tanto como batallas de manera frecuente como Roger y Shirohige, eso ya discrepa un poco. Backox hace una pregunta también interesante, ¿vale? Y es la siguiente, ¿piensas que Oda va a dejar a Lou fuera de combate y en la carrera por el One Piece, así como lo hizo con Kid? Yo creo que Lou está en situaciones chungas, ¿vale? Hemos visto el barco de Kurohige, insisto, acercándose a Head, sería gracioso que ahora Kurohige hiciera un room, ¿sabes? No, la verdad que no lo veo. No creo que Lou la haya palmado, al igual que Kid tampoco se sabe del todo realmente si la ha palmado o no, yo creo que Kid sí que ya ha sido automáticamente descartado. Kid era para generar competencia entre los Supernovas, para ser un aliado extra en Wano y seguir alimentando la leyenda de la peor generación, pero ya, Kid ya, su cartucho ya se ha usado. Sin embargo, Lou creo que todavía puede haber algún pequeño, alguna pequeña baza a favor suya para que siga en la serie de manera un poco activa. No creo que vaya a ser una lucha por el rey de los piratas, incluso aunque haya ganado a un Junko junto a Kid. Sin embargo, Lou nos ha mostrado que tiene una motivación que tal vez Kid no tenía y es la de intentar encontrar la historia del siglo vacío, el significado de la D, por qué la D en el apellido y un poco todo eso. Entonces yo creo que Lou todavía tiene tiempo en la serie a pesar de que ahora mismo puede haber estado en grandes problemas junto a Kurohige. Pero creo que a diferencia de Kid, habrá podido salirse con la suya dentro de lo que cabe, no ganando el combate porque ganar a Kurohige debe ser misión imposible. Pero sí que de una manera u otra haya conseguido salvarse e intentar, aunque sea un poco más en segundo plano, seguir adelante con su investigación. Y para cerrar el PIR, nuestro querido Danny dice lo siguiente. Buenas, Quinto. ¿Crees que el incidente de Egghead será algo más importante para la historia de One Piece? Incluso mejor que Marineford. Saludos desde Perú. Saludos, Nakama. A ver, yo creo que van a ser cosas diferentes, ¿vale? Una cosa es una guerra y otra cosa es un incidente. Que en Egghead se vaya a dar una batalla puede ser sin ningún problema, ¿no? Dos Yonkou, Marina, Gobierno Mundial... Sin embargo, la guerra de Marineford es un incidente pero no está catalogado como tal, ¿vale? La guerra yo creo que es algo más importante a nivel de cambio de era porque la guerra de Marineford fue el punto de inflexión de todo el mundo de One Piece. Y si no hubiera dado esa guerra, a día de hoy Shirohige seguiría vivo, seguiría siendo un poco como el rey del mundo dentro de lo que cabe en el mundo de la piratería. Tal vez Kaido y Big Mom estarían todavía un pelín más en segundo plano como lo estaban cuando estaba Shirohige. Entonces no ha habido esos cambios que han hecho que Kurohige entre como Yonkou, que Luffy entre ahora también como Yonkou, incluso Baggy. Entonces, a nivel de importancia para lo que es la era, no va a ser tan importante porque esta batalla o este incidente que se va a dar en Egghead no va a ser un cambio de era. Van a seguir Kurohige, va a seguir Shanks, va a seguir Luffy, va a seguir Baggy. Sin embargo, que dentro de esta era sea el gran suceso que va a cambiarlo todo, o por lo menos el detonante del gran suceso que será la guerra final, eso sí que lo creo. Con lo que importancia a nivel de Marineford, pues es que es difícil catalogarlo, porque yo creo que son importancias diferentes. Una es un cambio de era y otra es dentro de esta era el mayor boom que va a haber. Y nada más, hasta aquí llegaría este videíto, el cual espero que hayáis disfrutado, que ya hacía tiempo que no traíamos un PIR, y la verdad que bueno, que hay que empezar a traerlo un poco más, tenéis razón. Así que a ver si la semana que viene consigo traer otro y no me enrollo con Rincón del Nakama, con debate, con review, con reacción. Por lo demás, Nakamas, como os he dicho antes, si os ha gustado el videíto, me encantaría pediros un like, que pusieras por ahí vuestra preguntita, vuestra opinión a lo que os he preguntado antes, y sobre todísimo, que no se os escape Nakamas, suscribiros si todavía no lo estáis. Toca disfrutar de esta semanita de vídeos y de directos, a pesar de que no haya capítulo de One Piece. Os espero en mi barco Nakamas, tanto aquí como en el YouTube morado. Y nada más, un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!